¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una decimada más! ¡Justicia para mí! ¡Justicia! Este mediodía integrantes de colectivos feministas e indígenas de Morelos llegaron hasta el kilómetro 7 de la autopista La Pera Cuautla y convirtieron el sitio donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Ariadna Fernanda en un memorial cubierto con girasoles. Para nosotras es importante que el alma regrese a ese cuerpo. Nosotros le llamamos levantar la sombra. Hoy queremos que este espíritu regrese a su cuerpo y que siga un camino de paz. Minutos antes en la Ciudad de México se desplegó un dispositivo de seguridad para trasladar a Rautel N desde el reclusorio norte a los juzgados de oralidad de la colonia Doctores. El juez le dictó prisión preventiva hasta el próximo domingo. Su defensa pidió más tiempo para conocer la carpeta de investigación donde se le acusa del feminicidio de Ariadna. En la audiencia el Ministerio Público dijo que contaba con declaraciones de testigos, pruebas periciales y con las imágenes del momento en que Rautel carga el cuerpo de Ariadna dentro de su edificio en la colonia Roma Sur. Rautel no hizo comentarios. La jefa de gobierno ofreció una nueva conferencia de prensa sobre este caso. indicó que Rautel y su familia tienen negocios en el estado de Morelos, que aún no se les ha entregado la carpeta con el dictamen que indica que la joven murió por broncoaspiración producto de una intoxicación alcohólica. Una investigación desasiada, encubridora. ¿Por qué se tardan en entregar la carpeta? ¿Qué le quieren arreglar a la carpeta? Así de... Franco lo digo. Hay evidencias de que este fiscal no quería llegar ni a la verdad ni a la justicia. Duele más porque es un feminicidio. Sheinbaum también hizo esta revelación. Tengo autorización de la Fiscal General de Justicia para mencionarla. Después de que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del Fiscal General de Justicia de Morelos, que es un vínculo a una página pornográfica. Ernestina Godoy le contesta. ¿Qué es esto, fiscal? Ah, caray. Chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera. Le estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono. Después del mediodía en Morelos, el fiscal Carmona negó proteger o conocer a Rautel N. Es una persona ajena a mí, no lo conozco, no conozco a ninguna de las personas que tienen que ver con los hechos que se investigan. Volvió a defender la necropsia que hizo la Fiscalía Estatal. Dijo que analiza hacerla pública y sostuvo que no renunciará a su cargo. Puedo decirles con muchísimo respeto para la jefa de gobierno, para la fiscal de la Ciudad de México, que es imposible que nosotros encubramos a alguien. Se han aventurado a descalificar ese trabajo y eso solamente se va a resolver ante jueces y tribunales. Lo que concluyeron nuestros legistas es que las lesiones que presenta el cadáver no son la causa de muerte. Carmona también se refirió al mensaje que llegó al celular de la fiscal Godoy. Lo digo coloquialmente. Alguien se metió en mi sistema de WhatsApp y le llegó un mensaje a la propia fiscal de la Ciudad de México. Yo le expliqué, entiendo que me comprendió. Gracias.